Stuart vs Blue One ¡Oh, amigo! Vamos a ver esta Stuart contra Blue One El mexicano contra el argentino Se picó A ver esta batalla Aquí se pica ya Blue One la rompió contra Chile, eh Ganó Blue One A ver ahora como le da contra Stuart Competidor de mi derecha, presentarse ¿Qué onda, mi gente? STU ART directamente del interior Guacho, mucho gusto Aquí hay que estar muy atento para no perderse las bars No, no vi la de Sony, va después de esta ¿Listos? ¿Sí se acuerdan que es cada barra, no? Arre Igual no entenderé mucho, seguro Me pusieron a Stuart Embellecedor del hermoso lenguaje Deleite en lo estético Un genio en la suerte Por eso un poético fino y la espera Podrán observar el color en su muerte Tres metros bajo tierra Terminas tumbado Recuerdas Estados Unidos en vida Te vas a querer aferrar a tus pies Pero el mundo concuerda en que es mala medida Dicen que tú y mi oponente pasado son por los opuestos Y a mí me da gracia El orgullo de Chile Rasgo Similar con Stuart Ven que si comparten una idiosincrasia La cosa es que él es menos sangriento No nota que sobre en la fiesta este genio Rayas hasta en lo inconsciente Una broma hacia quienes tomamos en serio Falta criterio Eso que haces es un descaro Ese mecanismo ahora mismo lo ves claro Rapeando esa mierda no pago ni tres varos Calla de una vez paro Brillas Más siempre será debajo del azul Pareces un pez faro Me es raro Que ataques blandito y te ataquen igual Al contrario del don que en mí es constante Lo saben los amantes importantes Tú no te proteges si sangre te falta Y a mí sí me han visto con donantes Tres sentiditos Tres sentiditos No obstante Bazúcar lo tiene mimado Cuida en su reputación Por la plata lo vimos Cual rata te olimos Aquí con tu data dormimos Enseñas tu oficio y no encuentro palabras La liga obviamente si trata con mimos Por eso esa imagen de artista sensible Muchacho emotivo El más despierto Yo el pecho le rajo con un machetazo Le saco la bomba La corto y acierto Para enseñarle a este pseudo poeta Realmente mostrar el corazón abierto De paso te advierto No me hables de música Le hiciste un tema a Can Cerbero Y eso es populismo Y ni así plays alcanzas Será por mis manos Si yo esa corriente conquisto Este incluso con K no avanza Encima con videos filmados horribles Si les preguntamos te dan el mensaje Encuestas vamos a tirarte A ver si aprendes algo de rodaje Verdades te traje Te escuchan niñitos que no son hip hop Moviendo tu music Los tres de discípulos Igual al ratón en la pinche película Stuart solo usa los toys de vehículo Conecta con ellos y admiran lo que hacen Aunque sea primitiva esa música plana Obvio tu fuego les va a impresionar Si hablamos de la sociedad temprana Que mierda tan vana Para empezar por razona realista En tu zona de artista Te sigue un millón de personas en insta Con tantos y haces esos views Tengo que ser yo quien menciona de vistas La calidad en eso no radica Yo soy el ejemplo por estos lugares Pero ahora que vean la desproporción En 13 millones y views irregulares Ya no tendrán más ojos para ti Eso normal cuando las vistas dispares Aquí en la cultura el patrón se repite Por ende la crítica incluso se aumenta Con 980 mil menos seguidores Soy el favorito y no se ha dado cuenta Hubieras pensado esos números bien Para rezar por tu muerte gente se prepara Un blanco rosario en manos de tu madre Ella no es como tú y si tiene cuentas claras A mí no me paras De tu falta de sangre te tengo el análisis Erras bastante por eso te aterro Estoy un tanto enfermo por no percatarse El güey me pregunta ¿Si falta hierro? Es obvio grandísimo imbécil Con un microscopio he estudiado a tu lado Trae cáncer al medio y piensa que me gana Por eso lo vemos tan descabellado Su disca pues si en sus tiros recita tan tierno Doy cita al infierno Hoy me voy a sacar en bolsita a sus miembros Las barras que hace de grado hasta cero Parece que el güey se ejercita en invierno Parece que el güey se ejercita en invierno Te lo repito por última vez Cualquier batallero te va a quedar grande Haznos enojar que nos arda por dentro Te entiende que queremos ir viendo la sangre Gracias, gracias Ser original obvio sea un requisito Y sé que eso lo cumples No puedo negarlo Mas la cualidad por si sola sin más No vuelve algo bueno y hay que señalarlo Hay un caso en el freestyle que lo ejemplifique Igual a tu entrada esta escena y se hablaba Todos súper consternados Eso sentimos cuando la cultura ya navas Un poquito tarde, ¿no? Ey, le estoy siendo honesto a este pinche mocoso Soy su superior y es lo que me compete Viene y se mete a terrenos ajenos Que nos enojemos provoca el soquete Aquí estás de paso solo visitando Pensar otra cosa, una idea jodida Te mando hasta Italia a la Torre de Pisa Eres solo un turista más por la movida No estás en mi rango ni por asomo Fácil te domo, no existe debate Te doy 20 vueltas o las que me plazcan Ya que te quisiste batir en combate ¿Ya ves lo que implica un tiro de verdad Con una autoridad que se inflige castigo? Ponme atención, luego lárgate amigo Ponme atención, luego lárgate amigo No vas a dejar ir nunca estas palabras Te tengo acatando todo lo que digo Y no quiero escuchar sobre mi ideología Sobre sus teorías, ni tienes lectura No dudo que el idiota se sienta recto Usando aquí asientos para hablar de postura Así es O tal vez De cara a concepto de eso Queda por sentado Yo aquí de pie te enseño consecuencias Te vas en pedazos Así te he ordenado Ahorra mejor ese ángulo horrible De eso no comprendes Y cierra la boca Mi argumento te expone como mal geólogo Y todo ese análisis malo de roca O tal vez todo el resto de las cosas Que aquí me diga Tiempo Opa Opa Es de crack pero siento que la barra No es tanta personalizada Me pasa un poco también Están muy generalizadas Son muy dobles barras Con dobles sentidos Pero Muy generalizadas No van para estuar en sí Luego también El delivery es Como es tan lineal Y tan monótono Se hace medio aburrido ¿Sabes? Es denso Es denso Pero escribe muy bien O sea Lo que escribe es muy bueno Pero sí que es verdad Que se hace aburrido Y se hace denso A ver qué tal Stuart Vamos Dice Antes de empezar Antes de empezar nada Esto va por toda la mierda que dijiste Vos me faltaste el respeto con chiste Y subestimaste lo poco que viste Como te crees Va a entrar a saco Que debes saber dónde te metiste Y si lo ignorás La devorás Hoy voy muy voraz Para advertirte Round 1 Basura Cuando las batallas escritas Atardecían Argentina creó una hoguera Para calentarnos La cual humildemente Compartimos al resto Dividiendo el calor De mis hermanos Vos te levantaste Y estiraste los brazos Porque extrañabas Esos veranos Después los trataste De desentendidos Haciendo que hayamos compartido Ese calor en vano Yo no perdono Ni olvido Y aunque compartimos Dicho fuego soberano Hoy te devuelvo A tu estado tumbado A pesar de haber puesto Las manos Esto Esto Fue para quien dijo Que yo rapeé Con mancos Cada vez Hoy mirá lo que le hago A él Aunque sea goro Abrazando a Annabelle Su cuerpo Hoy mirá lo que le hago A él Aunque sea goro Abrazando a Annabelle Su cuerpo un cadáver Hoy nada va a valer Pero aún así Me quedaré Con una parte del Blue Y yo te cubro El management Con eso dicho Por Tavo A ver Si Tavo es tú Vos Tavo O tú Tavo No viste Tuviste Tavo Que haber dicho no Cuando le propusieron Enfrentarme No por vos Sino porque a un pro Pusieron a enfrentarle Se nubraron En demostrar Que es el mejor Sin ver la chance Que acaban de darme Ahora ya lo mandaste Y yo ya lo leí No importa si intenta Eliminarme más tarde Ahora que conozco Los signos correctos De azul No lo va a salvar Ni cancelarme Ahora Ya aceptaste el viaje Con contenido carente De contenido De pasión Y de lenguaje Y así querés Que expliquen tus rimas En Reels Conseguir feed Por los feeds Y que en vivo Se agasajen Querés contestarla La historia está bien Y está bien Que seas directo Pero olvidaste Que para eso No debías anular El mensaje Y es que Escuché que te costó Inspirarte Frenar después de empezar Te hizo pensar Que nunca empezaste Me subestimaste Entonces El vocabulario Olvidaste Y repasando el abecedario Reencontrarte Intentaste Letra por letra Hasta que te encontraste Pero tarde El reloj miraste Y una aguja Marcaba las 12 Y la otra Septiembre Fue un crudo contraste Solo te quedo admitir Que perdiste Cuando gastaste El tiempo Con las letras Desde que la atrasaste El reloj miraste Y es que Épica Que tu primer sensación Fue movilizante Sensación de suelo vibrante Y puso a las masas histéricas Al tiempo volvés Pero sin la misma fuerza Luciendo placa ajena Corte Norte América Alejandro Alejandro Te detectó Como arma falsa Y me pagó Para que yo Desenmascare Esa poca ética Y es que Él me tuvo de compañero En una Dover Su dos pisando México Por ende Saba Quien debe dejarle Las réplicas Primero Miedo Ansiedad Necesidad Y pereza Sensaciones que pasó Linguini Por tener al ratoncito En la cabeza Y es que yo Yo volví críticos A los niños Del lápiz Ni bien lo apoyé En la mesa Y vos Gastón Espero que estés a gusto Porque dicho roedor Te salvará la empresa ¿Saben por qué no me sacó De su cabeza? Porque me vio como amenaza Tanto me sostuvo dentro Que hizo que sienta Claustrofobia Desde casa Él se encierra Y encierra En creer que todo esto Es suyo Solo porque él narra Olvida que yo Imaginé las paredes Donde él hoy Sostendrá sus barras Por eso en la sala Confieso Que yo hablo de Liberar en las barras Y enlaces barras Para deliberar con la sala Cuando la sala No vino por eso Ahora confieso Que si de barras se trata Quizá no le traiga tantas Pero me basta Con que me imagine Haciéndolas Si ya con eso Lo mantengo preso Ah, amigo Dicen ¿Y qué? Amigo, Stuart Es que Y solo porque Imparto justicia Es esta persecución Porque este payaso De Do Cara Cree que el caos Es su misión Cuando al principio Decía que lo hacía Por diversión Fue entonces Cuando el director Le agregó una S A la ecuación Y cambió una risa Por un sacrificio Haciendo inútil El haberle dado Una bazooka Al guasón Y si esa es muy rebuscada Perdón Pero Es el nivel que manejo Igual Igual tranquilos Que mi soberbia Tendrá límites Pero su estupidez no Y eso lo vemos Desde el hombre Sus barras Tienen dos sentidos Pero su presencia no Y eso lo vemos Desde el nombre Vos venís a actuar Y yo a cortar tu papel Es que por azar Me corresponde Envolverte con él Por ser la roca Que solo destaca Por los dobles Y pensar Que vos era De los que se reían De Chili Por tener remeras Con su cara En la parte de enfrente Porque parecía Soberbio antiético Y poco congruente Le ganaste Hiciste MERS Para vender Al mes siguiente Te volviste Antiético Poco producente Y encima Contradictorio Con tu propia mercancía Porque al final del día No eran muy diferentes Y es que para mí Con el que te dijo marrón Nada ha cambiado En cambio El resto de verde Que antes aspiraban Al podio Lo vieron perder Y entendieron que eso Dejaba libre el mercado Por eso en su saludo final Algunos ven La redención de un héroe Y otros La caída de un villano En ese saludo Yo veo un logo De Mercado Pago Porque para mí No son más que dos blancos Dándose la mano Deme un segundo ¿Dónde está la botecita de agua? Gracias Gracias Gracias, gracias Muchas gracias Voy, voy Nos quedo blanco Dándose la mano Para mí No son más que dos blancos Dándose la mano Para mí No son más que dos blancos Dándose la mano Cuando anunciaron la batalla Vos Decías que yo De conocimiento carecía Y tenés razón De conocimiento sobre vos Carezco También decías Que un buen muchacho Te parecía Y también razón tenías Hasta yo sé que lo parezco Vengo a sumar Y asumir Que si querés dividir Te detengo Y aceptá que solo Te eche un freno Porque no se me permitía Arrestar desde donde vengo Allá te apuñalan por menos Y es que por eso Yo me tendría más miedo A mí que a Chile Él se vistió De boxeador Como Rodrigo Yo Ramiro Como Robert Te boxeo en streaming Vuelvo a tus sueños incómodos Hoy despertaste en el living They won't notice Daryu Flooring Day Because They use Seeing Swimming Digo Ellos no notan Que estás nadando Muerto Porque se acostumbraron A verte Nadando Fingen Fingen que notan Que en el aire Está nadando Tu cuerpo Como si flota Porque no se acostumbraron A verme matando Acostumbran a verte Fingiendo por nada Porque te mataría Que los que floten Terminen notando Que matarte Mientras fijen Matarte Mejor que sacarte a flote Para ver que no hagas nada Porque a que naden Por vos Te estás acostumbrando Amigo Lo está matando Lo está matando Vamos Hoy Hoy Si no te disparo Te apuñalo Si no te apuñalo Te secuestro Y si no te secuestro Te caigo encima Con un dirigible Eso dice mi parte salvaje Porque mi parte noble Mantiene el honor Que te vuelve sensible Y es que es una flaca Placa de Durlo Quien separa las partes Por ende también Los finales factibles Si elegís el honor Será con honor Y al final del dolor Será dirigerible Si elegís lo salvaje El lugar cerrado Mata el plan del dirigible Pero ten en cuenta Que las otras tres opciones Son posibles Rap duro ¡Ruido! 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 ¡Uy esto! ¿Y esto! ¡Opa! Nos ha puesto la repe La repetición De ese movimiento ¿Se escucha? ¿Se escucha, raza? ¿Sí? Muy sólido, ¿eh? Sí Ya saben, ¿no? Al wey tan a fondo ni lo investigué Y lo que hace en el freestyle no sigo, no miento Pero un par de cosas las tengo presentes Igual son de público conocimiento Como que cada que su carrera avanza Se encuentra alguien más para ayudarle al fin De la mano alguien siempre con este payaso Algunos creerían que es Harley Quinn Pero se sabe Todos sabemos Papo te metió a la FMS Siendo un don nadie local en tu bloque Te mostró su mano, puro corazón Era dura la apuesta, otro juego de póker Exactamente, exactamente Otro juego de póker Él pudo ser falso e ignorar tu talento Y optó por quererte avalar sin alarde Stuart Little Fuiste adoptado por gente real Y todo a pesar de no ser de los grandes Si te lo ganaste ni me lo pregunto Ese no es el punto, eso aquí no es sorpresa Solo que su papel te sirvió como entrada Seguro fabrica puertas japonesas O alguna relación tiene con la cultura O alguna relación tiene con la cultura Igual te ha marcado, no pongas excusa Detrás de este idiota se encuentra la bestia Tras en la espalda un tatuaje y acusa Luego de toque lo trajo esta jaula Pensando que sería viral la criatura Que el experimento fallar es irónico Porque como rapea lo vemos como cura Todas tus batallas, poesía, sermón Querían evolución, cambio de mecanismo Al final era cierto el cliché conocido Le encanta al ratón darle vuelta a lo mismo Así tu carrera ellos la han impulsado Aunque ese discurso aquí ya no encaje Discutiendo a su novia solo cuando escuchas Tuar por favor no borres el mensaje Nos caga el resto Todo lo anterior te quita tus méritos Encima te mandan conmigo la próxima Por tonto aceptaste todos sus impulsos Esa relación obviamente que es tóxica Y ya que te metiste a batallas escritas Vamos desmenuzándolas una por una En su primera un rival similar Con sus diferencias un tanto oportunas Igual él sabía que lo mataría Y sería su última noche sin pena Que era fan de Da Vinci Y su lado más bélico Y replicaría su última cena Y eso no pasó Eso no pasó Lleva un ruido de Torraza Y eso no pasó Eso no pasó Al final apenas ganaste Queríamos ver esas caras moradas Les dijeron golpense duro con sus plumas Y lo que resultó una pelea de almohadas Pobre Manucho Pobre Manucho Entras a la guerra pero moderado Con suaves palabras No eres un conscripto Fallas porque tu enfoque es la diplomacia Y no pudiste ponerle final al conflicto ¡Uf! ¡Ting! ¡Ting! Era la historia Aquí hubo dictadura Lo peor a pasar Era que el dolor quedara sin memoria Él se regaló Y tú no la embolsaste Exactamente ¡Exactamente! ¡Uf! 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 Más importante Le dijiste que un hombre es hombre a la mitad Por no tener hijos Vaya ignorante ¿O no? ¿No le dijiste? No ¿No le dijiste? No mames Vean la batalla Vean la batalla Le dijiste que un hombre es hombre a la mitad Por no tener hijos Vaya ignorante Pinche pensamiento del siglo XVIII ¿Acaso eso vuelve tu hombría más grande? Solo te faltó que no usabas condón Y que vengan los hijos que Cristo te mande ¡Uf! Y si le dijo Vean la puta batalla A huevo que le dijo, ¿eh? ¡Ey! ¿También eso piensas en caso contrario? ¿Una mujer lo es en función de sus partos? ¿Por qué tanto valora la fertilidad? Parece que fueras dueño de Monsanto ¡Uf! ¡Uf! ¡Ey! No es nuestra culpa que fueras un pobre padre joven Como nos dijiste No saber coger fue tu pesadilla Tú si no supiste donde te metiste ¡Uf! 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 ¡Ey! Luego su último tiro, ¿eh? Con su último tiro Si hablamos de gente En serio dudo que mucha vibre Presten atención El cabrón Y se escucha firme Aunque ahí terminó El conteo en la lona Más que una batalla Era lucha libre Sabías que muy poco Te confrontaría Otro gane Otro gane de nuevo En tu historia Ya dilo Escoria al asilo No soy como tú Nunca glorias al kilo Te voy a poner a coserme medallas Si tanto querías victorias Al hilo ¡Uf! 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 Vieron esa batalla ¿No? El güey se aventó Una reflexión Como de 40 líneas El superpensador este Se aventó Una reflexión Criticando lo iluminado El teorema Para acabar Con la maravillosa Reflexión de Hay luces Que son malas ¡Uf! ¡No mames! ¡Qué pensador! Mi compa ¿Eh? ¿Acaso eso piensan Que es buen escritor? A mí eso me suena Un bromista rotundo No no dista lo tundo Me es obvio que el güey No es artista profundo Yo Ahí va de nuevo Es obvio que el güey No es artista profundo Casi disparo rayos De solo pensarlo Soy cíclope Así a simple vista Lo fundo Después de decir Semejante mamada Ellos vieron distinto Tu personaje Todo por tu reflexión De la luz Era normal Que se volteara Tu imagen ¡Oh! Por eso en mis libros Te falta elocuencia Mi mano escribiendo Si traza con brillo Nadie se ahoga En tu profundidad Si brinco hacia ella No pasa el tobillo ¡Uf! No me impresionas Cuando te examino Si otros pues amino Sin más arrodillo No pondrías al azul Contra la pared Ni siquiera teniendo En tu casa rodillo ¡Oh! 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 Tu paso por esta cultura Es mediocre Por eso me encargo Que pase al olvido Si acepté batallarte No fue por nivel Fue para demostrar Que no me has conmovido ¡Uf! ¡Oh, man! ¡Oh, man! De principio hasta fin Tu paliza consigo Te escupo más fuego Del que tú has podido Voy a hacerte sentir Que estás en Machu Picchu Cuando veas las llamas En tu recorrido ¡Tiempo! ¡Oh, man! ¡Oh, man! Muy bueno, eh Es eso El delivery Es lo peor que tiene Pero las barras Son totales Sí, 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 sí Voy a aprovechar este lugar Para volver a agradecerle a Papo Que me trajo acá, hermano Si no fuera por vos Yo no estaría en estos escenarios Pero esperen, esperen Posta, posta Porque si no fuera por él Yo no estaría en estos escenarios Y yo entiendo que la oportunidad Que me diste a mí Se la diste a varios Pero su doble sentido Con el póker conmigo Es correcto Solo yo te hice millonario ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! Y esperen Porque él Él juga Mi nivel de hacer freestyle Y no entiende Que para mí Hacerlo es algo normal Es más Le molestan las peleas de almohada Porque las considera mal Dame una almohada Le pego 200 veces Y lo noqueo igual ¡Oh, man! Es que Este Es el típico que dice Así se hacen las batallas escritas Insinuando que la gente gritó De ser así En mi primer round Gritaron rimas mías Eso significa que Así se hacen las batallas escritas Te lo respondo yo No Solo Esperen Solo quieren limitar el resto Poniendo paredones Encerrando el pensamiento crítico De cada uno Para así limitar Para así limitar El margen de imaginación Donde solo pueden sentirse libres Y cómodos Algunos ¿Vos así te sentís seguro? Yo me siento aburrido Atraído y oscuro Yo Busco, analizo Imagino destinos Caminos Procuro yo Creo, enseño, aprendo Apuesto un futuro Al final resulta que yo Soy el único Que salta muros FACTOS FACTOS Gracias Y es que esto Esto siguen siendo batallas de rap Porque la música igual a lo que los subgéneros separan De ahí que haya parecidos entre la música clásica y la música urbana Aunque quizás la pluma de barrio no sea lo que Mozart escuchara Ni los pensamientos clásicos de Mozart sean lo que la pluma depara Tampoco lo entendió Esperen Vos lo entendiste Y es que Obvio que hay diferencias en la pluma La suya raya ancho Porque carga con la ignorancia del crayón de Homero La mía brilla como el destino Presume de un trazo fino y del filo de un escarpelo La suya es superficial Hecha con plástico industrial Solo es buena entre buenos dedos Mi pluma es de un trago pan Dios sabe de una vez real Nunca me va a necesitar para acercarse al cielo Y es que La diferencia se trazó Desde que trazamos el plan Los míos siempre son auténticos Vos solo generalizás Como por norma general Se redunda en que son idénticos Yo los crío polímeros Puedo yugar los lugares Donde solo vale lo que sentimos El frío y efímero Los dejan lugares donde todo vale lo que sentimos Y es que vas a tener que entender que hay diferentes estilos Como hay diferentes notas Quizás no lo notas Hoy te lo haré notar con notas Será mejor si anotas Así como esta do está re Así como esta re está la Así como esta si Y así como esta si está fa Y si Y si A sosproben Vos también la decís Y si Estafa Porque en tu banco de semillas Hay genéricas Digo genéticas Que no son tuyas La cual te vuelve en un delivery frágil Por el resto Sos un banco sin fondos Encima que si mientes Tampoco das crédito fácil Uff Solo agarrás una historia En base a una historia Ya instalada En un idioma distinto al que se creó De ahí nació que no tengas código Por eso digo que Blue Spin Off O vos te pensás que no sabemos Que traducís rima de Yankee Para tus rivales Uff Pará Rivales Rivales a los que le buscó parecido Para que nadie note que son iguales Pero vos también repetiste rimas Y ahora te voy a decir cuáles Le tira factos en la cara Nah, no A ver Nah, no se la tira O sí Tembleque Barça Escuchen Hoy 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 te atiendo las 24 Como quien con Proxo Se enojan porque lo veo como teatro Y ellos lo ven como Corso Hoy lleno la bolsa Con parte de este otro dorso Al que supone en especial Por suponerlo ortodoxo Y si es ortodoxo Será más por político Que por filosófico Será más por adoctrinado Que por legítimo y auténtico No es porque seas leal Un objetivo Ser ortodoxo Es ser religioso De una verdad Que se crea absoluta La cual intentas adaptar Al arte Pero obsoleta resulta Porque el arte es subjetivo Y es que por gustos Podemos llegar a la conclusión Que esa pintura Que conta de tres colores Vertidos al azar En un lienzo blanco mate No debería considerarse Digna de elogios Pero para ser justos Tenemos que eliminar La versión que nos dictan Los gustos Y como artistas que somos Respetar los desarrollos Y es que el arte No está en el cuadro Sino en cómo lo miran Si no consideras cierta la frase Espero no verte nunca embullido Porque el que la creó Creó la liga ¿Sí? Giro ¿A vos te gusta gambars? Hace gambars ¿A vos te gusta poesía? Hace poesía ¿A vos te gusta gambar con poesía? Hace gambar con poesía ¿A vos? Bebé creatividad Sé tu propio guía Ignora este idiota Que escribió leyes En el envase En base a lo que le salía Nooo No amigo Nunca dejes Se está meando Stuart En toda esta escena cerrada purista Que es O se hacen las batallas escritas como en México O no son batallas escritas La verdad Les está cerrando la boca a todos Es tu banda de rock Porque con rap no vas a dar concierto Pues para darlo Necesitarías igual de lo otro Siete integrantes para llenarlos Haciendo una alusión con el freestyle Sería como la segunda ronda de gallos Y es que ya vimos que con tu sola presencia No se pueden llenar ni los cuartos 7 más 1, 8 ¿Alguna vez ¿Alguna vez estuviste en un teatro? Y si tu respuesta es sí Decime en cuantos Si tu respuesta es una Y lo decís por el luna Está claro que es un estadio En un teatro Y que si no fuera por la altura de tu rival No hubieses llegado tan alto Esas 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 son verdades que condenas Y son dichas a modo cruz Harry Parte de tu vida Vive en tu villano Vos sos el último oro cruz Y es que No entiendo Por qué te tienen de cabra Cuando sos un cerdo Al que creen mágico Al que creen Dios Fantasmas Y es que tener de patrón A este espectro Me denota lo enfermo Por eso te digo Harry Casi siempre te salvan La luz de los ciervos O vos te pensabas Que yo no iba a despegar En esta disciplina Por venir del freestyle Mis ideas resultan ser pilotos expertas También aterrizan sin pistas Yo Yo Soy quien apagó el escáner Del aeropuerto Antes de que el avión Esté lista Y lo hice porque así Le facilité el trabajo Al terrorista Él Nada de freestyle Ni esa mamada Se hace una barra de chuti Él Nada de Marvel Ni esa mamada Y hace una barra de Snoopy Él Nada de fama Ni esa mamada No hace esa barra de Groopie Pero llega Bazooka Trae pocas barras Le hace una mamada Al Duki Esa es una barra de chuti Esa es una barra de chuti Idiota Vas a subestimar el juguete Hasta que te enmudezca Cuando veas que la cabeza Rota Digo que viste la vuelta Del muñeco Y sentiste terror En la boca Y esa Y esa va a ser Mi única barra Respecto al fútbol Porque si bien soy argentino No puedo evitar ser sangriento Así que hoy Voy a no manchar la pelota Dice Dice Escuchen ¿Alguna vez se preguntaron Por qué el control de calidad En sus barras Es un control vicular cualquiera Donde quien lo frena Para esa sencilla requisa Parece que no va a mirarle los papeles Mientras él Ponga su cara Con una sonrisa Así soborná su autoridad Y ellos tu autoridad Con prisa Y te dejan pasar la falta A la vez que se sobra Y te analizan Y es que yo también soy espectador Y para mí no te vuelvo el mejor Que un streamer insista A mí no me convence Con opiniones populares Ni títulos populistas A mi manera de ver Eso le da vistas Pero en un segundo plano También se las quita Yo soy el único vivo Y no es porque Yagami No me puso en su lista Es porque ser pensante Me obliga a no ponerme a su altura A la hora de debatir de nombres Sobre las batallas escritas Duelo de honor Duelo de honor Porque a pesar de que ya está Estás roto Voy a dejar que te armes Doble sentido Ruego porque te arregles Antes de hablarles Si das una mierda De presentación Te corto el cable Así que si me ven jugar Con tijeras Cerca de la nuca de azul No se asusten Solo quiero que esté presentable En cuestión No van a evitar que cuestione El por qué son ellos Los que deberían tomar decisiones No importa que tanta fuerza Hagas para meterse en la cabeza De los seguidores Yo voy a hacer la misma O el doble Para no dejar que empeoren Hoy lo saco De ese régimen mental Donde los obliga a creer Que lo que hace copa Y pone su blog de nota Entre los mejores Hoy le gano Y del continente Soy campeón Sentimiento liberador Que también libertador Es Raúl 2 Muy bien Stuart Dios Qué bueno Stuart Gracias Walshu Qué buena eh Es una locura Qué buen Raúl Qué lindo Muy fino Muy bien Muy bien Lo nuestro sin duda Es un choque de técnicas Arando el terreno Por ver quién encaja Tú nunca podrías cosechar Lo que yo Y lo tuyo lo excedo Si cedo migajas Tu arte es tal cual Un espantapájaros Adornas tu mal Contenido es ventaja Y yo soy el cuervo Tenaz de este campo No huyentas mi pluma Disfrazando tu paja Hay quienes te compran Ese personaje Crítica traje Olvida las flores Si te lo compran O crees que lo compran Asumirlo primero Cambia los factores Les gusta la idea De ser como él Y el mazo Hace ruidos Y ve a los postores Pero aunque su arte Suba hasta acá Ninguna persona Muestra sus valores Si tu fin es causar Un impacto Fallaste Ha quedado un intento Todo eso que buscas No sueles mostrar Un abismo interno El mismo infierno Es que lo seduzcas En tus victorias Derrotas más bruscas En escenarios O cuando en el bus Realmente emitir No decirnos que eluzdas No vives el discurso Pero lo ajustas Es que no generaliza nada O sea, está todo generalizado No personaliza nada O sea, le da igual El rival que esté Casi Yo sé la razón Yo sé la razón Mi superpoder Es ser analítico Veo a través De tu carne Y tu piel Se nota que tiene Algunos trastornos Dentro de contornos Que plasman papel El medicamento Le hacía hacer cosas Que no le gustaban Todo un carrusel Lo escuché De su boca Stuart Clona Es obvio Que eso Les acabó Troel Si lo dijo Si lo dijo Lo que te vuelve falace Aquí arriba Lo que te vuelve falace Aquí arriba Y te afecta Pues no eres Quien más ingenia Mientras disecciono Tu mal personaje Enorme es mi peso Hace casi hernia Con esta lección Tu blandura termina La gente no ve Que haces praxis media Fácil premia Vine Mi trabajo Es el endurecer al ratón Vine a esta bazooka A hacer taxidermia Un momentito Un momentito Fluido Uh, se olvidó Alelu Fácil Fácil Río Para el lugar Uy, se olvidó Se olvidó El ruido Raúl Es verdad que ese problema También lo tenía Que se solía olvidar Fácil 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 Nooo 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 Encima era Era la última ronda Nooo Nooo Amigo Uff Respeto igual Claro que respetos Pero Es una bazooka Es Eres Blue One No No es su primera batalla Es como No sé Tiene que tener Eso lo tiene que tener Súper corregido ya Que paja olvidarte, vienes desde México Amigo, has hecho un trabajo Lo tienes escrito Olvidarte es como Que no ha valido la pena todo el trabajo Que le has hecho esos meses escribiendo Pegar una ojegada al celu y ya fue No se puede eso, estaba prohibido Mucho respeto Dice Ya Estamos ready Hoy Con el rey Usando contra el Lo aprendido antes del tedio Como? Conociendo de batallas Y conociendo de escribir Fin del misterio Es que esto les encanta Pero tienen que odiarlo porque odiarían que por esto No lo tomen en serio Ya dejaron claro que en un extremo tienen los gustos Y en el otro el criterio Por eso hoy destaquen y bien mostré mi conocimiento del medio Seguro el mariachi hoy quiso pasarse de crudeza Está confundiendo los ragos que lo distinguen como mexa Ahora son la isla de la impureza Solo sangre y mierda expresan Solo se ven firmes en tierra usando ese tipo de piezas Y si no la usás a naufragar Por eso hasta el proden cayó en Nesa Y es que es esa bendita imaginación Lo que le facilita Inventarte un muerto Un abandono Un delito Una conquista Ahora ven que usamos las líneas para cosas distintas Mientras ellos me tachan por poeta Yo les subrayo los novelistas Lo mejor Es que si la personal se volviera personal afuera No tendría huevos Ellos alabarte tiran para ganarte Pero de alabarte tiran para disculparse luego Y es que vos lo dijiste Para inventar ángulos Hay que saber colocar marcos Y como la capacidad y la moral extrapolan Normalmente se rechazan entre ellas Al no tener techo no sostiene los palos Por ende no te resultaría el arco Todo metafóricamente hablando En tu caso blando 50 es tu punta Y si cuentas de quien te viva alabando Nos deja con la duda Si el barco hundió al capitano El capitán hundió al barco Pero que estamos seguros De que se está hundiendo Debido a su condición de sólido Aunque por su condición de mierda Se esfuerza en seguir flotando Es que parece que perdieron el sentido del humor Desde que dejó la batalla hacia el chino Y el sentido de pertenencia con la poesía Desde que Proust dejó su lado competitivo Encima después se retiró asesino Se te rompió la bolsa Volviendo de la verdulería Digo Por cómo venís perdiendo papás por el camino Otro nivel de Stuart Ya entendimos que decís que lo sabés Y lo tenés porque te vimos apuntando El hecho es que sospechamos De que lo entienda después Porque lo hiciste tiritando Y es que Jamau se cagó de risa del Gombard King Y vos sabés de lo que hablo Al final es cierto el dicho De que a las armas las carga el diablo Hoy Stuart Medium Separa el alma del cadáver Me siento Zipo Mediando entre muelas y grave Esperen Y es que asesino hizo lo mismo Ya que sin mucho doble sentido Pisó tu vocabulario Irónico que en eso se parezca Zipo Ya que te ganó Por cómo se paró en el escenario Y es que este habla de hacerme o de crearme Creo que se debe de percatar Que nada de lo de él sirvió para hacerme Es el ex de mamá No puede criarme porque no ayudó a gestarme Es la ex de papá Quiero que elimines toda idea De que tenés poder sobre mis versos Porque de esos tengo de más Es más Algunos dejé fuera aunque fueran perfectos Como la ex de Kaká Y es que Y es que Mis muchachos lo saben Sin superpoderes Somos grandes Nutritivo neuronal Como la leche de madre A vos te falta ser traslúcido Tener una luz confiable Te falta velocidad mental Porque la mía es un flash Y vos no sos tan rápido Aunque eso no quite Que seas audaz Como para una liga inventar Con gente queriéndote imitar Homelander Y si me piden que reparta Pan Rápido a su pedido Respondo ya Y eso que repetir los dos delivery Para entregar barras Me parece básico Pero ustedes son prioridad Y no porque pagaron extra Eso tiene un millón de barras envueltas Y un millón de salidas distintas Como un camión que lleva rejas y puertas Puerta Reja Puerta Puerta Reja Puerta Esa es la manera segura De transportar y vigilar el material No hay que olvidar Poner el metal entre las aberturas A esta A esta le puse A esta le puse A esta A esta Ah, ya me acordé Para ese momento había notado Que nombradas No era lo acorde Entendí que para mí Una gamba Es como una planta Puedo darle vida a tantas Que resulta absurdo Ponerles nombre Como un presidiario Si él se cree presidiario Después que hable Lo mando al sobre O sea que luego del discurso De obregón Arequestagón Obre Y es que Apenas apoyé mi chispa Encima de las hojas secas De alguno Los puse a hacer seña Les obliga a tomar un ego oportuno Y es que fue tanto mi fuego Que normal que arrastre humo Y el humo Por gaseoso Pierde su condición de unidad Así que es normal Que no solo arrastre a uno Amén Y es que eso somos Eso somos Fuego contra humo A mí Los aires de grandezas Me oxigenan Al el viento lo dispersa Pero a mí me propaga Esa chispa de la que te hablo Es eterna No se prende solo Cuando el gas Llama Y ella Y ella Basta Para que te saque Ese vasto aire Que te tiene la autoestima Hinchada Por un lado Hace que ardas Por ver como la carrera Se te apaga Y por el otro Te saca la hinchazón De la que hablaba O sea que te quema Aunque también te desinflama Uf Y viste que aunque los dos Hagamos rimas de pistolas Eso nos hace que nos parezcamos Es que la poca visión artística Detrás de tu recurso Le quita el brillo Y evita que me siente identificado Quiero decir que en tu papel de metal Sos opaco Por eso tampoco me veo reflejado Terminemos con esta novela ahora Que el resto del público Novela ahora Caga públicos Tus restos en cenizas Y novela ahora En nombre de la versión masculina De Rosario Tijera Mejor conocido como Jaime Pistolas Ya de estar pensando Como se dice Jaime Pistola en inglés Fue bro Este es tu juego final Te recuerdo mi nombre Chasqueo y me vuelvo leyenda Siendo el mismo en esta línea Y en las otras líneas alternas Yendo en frente de quien a justicia Y próximamente de quien no defienda Así que James Gunn Gracias pero ahora yo dirijo A los que vengan Amigo Increíble Stuart Y pensar Y pensar que había gente que decía Que si yo aceptaba la batalla Me ponía en riesgo 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 A que me tire un doble sentido Cada 20 segundos O una multisilábica Si es que el universo Lo premia con ese destello Riesgo A que esto termine En una de las cuatro formas existentes Que son 2-1-1-2-0-3-0-3-0 A cambio Eso pondría tanta carrera Riesgo 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 Yo soy uno de los MC más respetados En uno de los países más respetados En cuanto a los MC que parieron Recordá que vengo De un pueblo de 20.000 habitantes A 400 kilómetros De este centro tan bello Que me vine solo Con mi familia Con toda la vida En un auto Entre ropa, juguetes Y un tele pequeño Riesgo El verdadero riego Lo tomé Cuando intenté cumplir Mis sueños ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ya, amigo! ¡Ya! Increíble, Stuart, eh No sé si Bodybag, eh De Stuart Destruido, eh Esa rima Esa rima Me la gritaron por sincera No por buena Como vos comprando la cena en Hooters Por quien la entrega Sin embargo ¿Por qué pensás que hubo silencio Cuando dijiste que tuvo gangren a tu abuela? Si no reconocen el sentimiento Es porque de vos no lo esperan ¡Uuuh! Y listo Y listo Y listo No voy a sacar de tu trapo sucio Más tela Si tela corto por cortar Para eso está la que es telar ¡Uuuh! 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 Y es que Y es que más allá de mis líneas paralelas Ser igual No es algo que me da igual Yo dejo mi propia estela Y llega hasta donde está Dios Yo merecía la estelar Y no porque hago tres rounds Sino porque mis tres rounds Serían el tercer round de cualquiera De los que hoy el evento cierra Porque cada que estos cierran Solo te queda cerrar el estadio ¡Uuuh! Ya está loco Está loco Amigo Ya, increíble ¿Eh? GG GG Para mi bodybag, eh Para mi bodybag de Stuart Yo creo que Stuart va a tener estelar la próxima, eh Stuart está para una estelar ya Gracias, gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias